Estamos aquí en la planicie, al frente se puede visualizar el famoso huaynapicho donde también hay construcciones en la parte superior. En realidad esto es parte de todo un patrimonio turístico que en sus tiempos, luego de la construcción ejecutada por Pachacútec, sirvió como un templo político, militar y sobre todo religioso. Estamos aquí en Machu Picchu, una maravilla del mundo, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con la delegación de los estudiantes. Machu Picchu, Patrimonio Cultural de la Humanidad, es reconocido como uno de los restos arqueológicos más importantes, podemos observar el Cerro Huaynapicho. Así como los sectores residenciales que construyeron los antiguos incas y que hoy es todo un atractivo turístico. Estamos bajando la escalinata porque hay que reconocer que hay otros lugares aún y que es necesario apreciarlo. El Cerro Huaynapicho Es un área, es un área donde se visualizan inmensas rocas, bueno fueron las mismas piedras que en su momento fueron labradas y utilizadas en todas las construcciones en Machu Picchu. El Cerro Huaynapicho El Cerro Huaynapicho El Cerro Huaynapicho Bien, la afluencia del turismo es bastante en Machu Picchu y bueno pues hay circuitos establecidos, obviamente se han sectorizado todo lo que es el patrimonio turístico. El Cerro Huaynapicho Y lo importante de todo que hay acogida, hay ya con el periodo de la pandemia y podemos presenciar todo lo que tenemos a la vista. El Cerro Huaynapicho Podemos aquí visualizar al frente es el ingreso al Cerro Huaynapicho pero por disposiciones normativos el ingreso está permitido solo hasta las 11 de la mañana. Bien, aquí al frente tenemos el Cerro Huaynapicho famoso, muy reconocido que es la montaña que sobresale por encima de las construcciones arquitectónicas acá en Machu Picchu. El Cerro Huaynapicho El Cerro Huaynapicho El Cerro Huaynapicho El Cerro Huaynapicho ¡Gracias por ver! Bien, ya nos encontramos en la salida de todo lo que es los circuitos de Machu Picchu y bueno, solamente seguir toda la línea de las señalizaciones. ¡Gracias por ver!